En su viaje a la Ciudad de México, la presidenta municipal, Juanita Alonso Marrufo, fue a tocar puertas para bajar recursos federales para el mejoramiento de espacios deportivos que han sido abandonados durante muchos años. Dijo que le está apostando por dejar en óptimas condiciones las instalaciones y campos de las unidades deportivas de la isla, para recomponer el tejido social que ha ido decayendo en los vicios del alcoholismo y las drogas. Bueno, como ustedes saben, estamos justamente en el periodo en el que se preparan los presupuestos para el ejercicio fiscal 2023 y pues el año pasado también estuvimos tocando puertas. Desafortunadamente, parte de los requisitos importantes es tener la posesión de los predios donde se vayan a hacer pues alguna intervención. Desafortunadamente, la gran mayoría de los predios con los que cuenta el ayuntamiento no tenían la certeza jurídica y durante el año pasado nos dedicamos justamente a buscar pues que se regularice todo esto a través de la JEPRO y bueno, ya cumplimos con esos requisitos y justamente llevamos pues nuevamente nuestra cartita para poder ser considerados en el 2023. Seguimos trabajando en ello y pues pretendemos entrar en el programa de mejoramiento urbano. Bueno, de los trámites que hicimos son alrededor de 24 porque trabajamos en la mayoría de los que todavía no se habían regularizado, sin embargo, los predios que utilizaríamos para realizar pues alguna intervención por parte del gobierno federal son siete. El programa de mejoramiento urbano se enfoca pues a unidades deportivas, a ciclovías y es lo que estamos buscando. Ustedes saben que por ejemplo la unidad deportiva revolución ha sido abandonada desde hace muchísimos años y estamos buscando pues el rescate de todo este espacio que es tan importante para recomponer el tejido social. Desafortunadamente existe un alto índice de alcoholismo, de drogadicción en la isla y pues estas actividades son las que van a servir precisamente para que los jóvenes puedan tener un espacio para ocupar. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.